Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este jueves a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de esta tarde. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la desintegración familiar y el abandono del gobierno de Guanajuato en su atención derivó en que los jóvenes se integren a grupos del crimen organizado que ahora mueren en los enfrentamientos armados o desaparecen y son encontrados en fosas clandestinas. Estas declaraciones se dan en el contexto de masacres y ataques armados suscitados en la zona Laja Bajío de Guanajuato, pero también en el reinicio de las brigadas realizadas por la Comisión Estatal y Nacional de Búsqueda de Personas a petición de los colectivos de familias de personas desaparecidas, cuyos registros suman ya más de 200 hallazgos entre personas y restos humanos. Andrés Manuel López Obrador señaló por mucho tiempo que el gobierno estatal de Guanajuato le apostó a la educación privada, dejando de lado la oferta pública para los jóvenes, cuyas condiciones de rezago y desintegración derivaron en que fueran enganchados por la delincuencia organizada. Y todo lo querían resolver con medidas coercitivas, sin atender el fondo del asunto, los graves problemas de desintegración en las familias, el abandono a los jóvenes, el que los jóvenes se fueron desarrollando, se fueron creando sin tutela, los que pierden la vida en los enfrentamientos, los jóvenes, la mayoría jóvenes, están encontrando lamentablemente fosas y todo indica que son jóvenes, los que están ahí, en el caso de Guanajuato. El pico de contagios de coronavirus que se ha registrado en el municipio de León en las últimas semanas se prevé que tenga una disminución para el verano, que se reflejaría en un cambio de semáforo a color amarillo siempre y cuando la ciudadanía respete las medidas sanitarias y evite los eventos sociales. Lo anterior fue señalado esta mañana en sesión del ayuntamiento por el alcalde Héctor López Santillana, quien explicó que hay dos escenarios que se han planteado las autoridades de salud de acuerdo al comportamiento que observaron en el mes de julio, donde la disminución de contagios les llevó entre 8 y 10 semanas, por lo que sería a partir del 20 de enero que reinicien con dicho conteo. Han transcurrido casi dos semanas del mes de enero de 2021 y la alerta Amber se ha activado para la búsqueda de 18 menores de edad. 10 de ellos fueron localizados, pero de 7 adolescentes y un bebé aún se ignora su paradero. Se trata de 5 hombres y 2 mujeres cuyas edades superan los 13 años de edad. Esto de acuerdo con la información de las fichas de identificación que se han difundido en páginas oficiales y redes sociales. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bani Jaramillo.